Hola a todos y bienvenidos a otro video con TeacherClau. El día de hoy vamos a ver una temática que los que estudian el frashover siempre se preguntan. El tema es, ¿cuándo debo usar el frashover separado? ¿Y cuándo debo usar el frashover junto en una oración? Pues bueno, el día de hoy eso es lo que vamos a aprender. Así que si te interesa, acompáñame a ver este video. Los frashover son un tema muy, muy, muy importante para aquellas personas que están trabajando el inglés intermedio avanzado. ¿Por qué? Porque los frashover recondémonos que es la unión de un verbo con una preposición que nos da una infinita cantidad de verbos. Básicamente, por cada, digamos, unión, o digamos, unión como tal, podemos encontrar hasta 10, 20, 9 verbos. Recuerden que antes de iniciar el tema, yo tengo una lista de reproducción aquí en el canal donde pueden encontrar todos los tipos de frashover y todavía hay material nuevo sobre ese vocabulario. Pero el día de hoy lo que vamos a ver es, ¿qué pasa cuando yo me encuentro una oración pero me doy cuenta que el frashover va separado? ¿Y qué pasa entonces cuando yo lo encuentro pegado? O sea, ¿cuándo debo ser uno y cuándo debo ser otro? Así que vamos a iniciar cuando, en el momento en que lo tengo que poner separado. Muy bien, para hacerlo separado tenemos que tener en cuenta que el frashover debe tener un objeto. Ese objeto puede ir entre el verbo y el participio. Repito, se hace separado, o se puede hacer separado, cuando entonces el frashover tiene un objeto. Y ese objeto entonces se puede poner entre el verbo y el participio. O sea, el verbo principal que trae el frashover y el participio, que por lo general es una preposición. Si es un objeto, entonces podemos ponerlo ya sea o pegado o separado, como tal. Veamos el ejemplo. El ejemplo sería You should throw away those shoes. You should throw away those shoes. So, ahí es donde yo lo puedo separar. Porque el objeto en sí se puede poner entre uno y otro. Y como pueden ver en el resultado de las dos oraciones, el significado es exactamente igual. No pasó, no cambió nada si yo lo dejé separado y no cambió nada si yo lo separé. Ustedes cumplirían prácticamente esas dos reglas. El objeto ante el verbo y el participio y que la idea quede entonces igual. Ahora, recuerden que yo puse ahí those shoes. Pero yo puedo cambiar those shoes por them. Porque también cuando hay un pronombre hay que ponerlo separado. Todo eso sería You should throw them away. You should throw them away. Entonces, de esa forma, cuando hay un pronombre, o sea, una palabra que va a sustituir en la palabrita vocabulario, aquí también lo tienen que hacer separado. Entonces, con esa idea, veamos más ejemplos. Un ejemplo sería I turn on the light. I turn on the light. Y separado sería I turn on the light on. I turn the light on. Otro ejemplo. She was annoyed because he woke up the baby. She was annoyed because he woke up the baby. Entonces, separado. She was annoyed because he woke up the baby. Y otro ejemplo. Can you pick up that box? Can you pick up that box? Separado. Can you pick that box up? Can you pick that box up? Muy bien. Y de esa forma es como lo trabajamos separado. Y cuando prácticamente la definición no cambia. Ahora veamos cuándo es una obligación mantener el fresh over junto. Muy bien. Entonces, ¿cómo sé yo cuando los tengo que dejar juntos? Pues bueno, la razón es muy sencilla. La razón es que si ustedes lo separan, va a perder el significado del fresh over. Porque los anteriores verbos, los anteriores fresh over o ejemplos que hicimos, como pudieron ver, está el verbo. Y desde la parte está como una dirección. Entonces, no importó, si lo pusiéramos pegado o separado, la idea se mantenía. Pero va el fresh over donde yo no puedo hacer esa separación. Porque al separarla, va a romper la definición de la idea. Entonces, ¿cómo sé cuáles y cuáles no? Estudiar, estudiar, estudiar. O sea, aquí es estudiar el fresh over para entender su significado y ver si lo que me está dando es una dirección, por así decirlo, o necesito las dos para dar la idea en general. Entonces, por ejemplo, el de pick up. Pick up es el verbo del pick up, o sea, como levantar y por completo, por así decirlo. Porque si traemos pick up es recoger. Entonces, como pueden ver, es como el pick y el up, o sea, algún punto tengo que llevarlo. Entonces, ahí sí lo puedo separar porque no pasa nada. El pick se entiende como pick siempre, de escoger, elegir, tomar, etc. Pero van a ver que en estos ejemplos que vamos a ver en la unión, no lo puedo separar. Porque si no, cambia de idea. Entonces, veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo sería... We had to run to get on the train. We had to run to get on the train. La fresh over es get on. Si yo separo el get del on, lo que pasa es que get tiene muchísimos significados en inglés. Veamos uno de ellos, obtener. Y si yo separo, entonces, get the on, queda obtener y on, que on es sobre una superficie. Entonces, si yo separo, no va a tener sentido una de la otra. Yo debo mantener el get on juntico, o sea, las dos palabras a la par, para yo entender que get on es subirse al tren. Pues ven aquí, como la separación, si va a cambiar entre si yo dejo el fresh over junto, o si lo dejo pegado. Pues eso es lo que pasa. Va a haber una situación donde no voy a poder separarlos, porque la definición se pierde. Esa es la regla principal para mantener un fresh over juntico. Así que veamos otros ejemplos. Muy bien, otro ejemplo sería... He sleeps in most Saturdays. He sleeps in most Saturdays. ¿Qué quiere decir esto? Slips in es que tú se quedas dormido más tiempo, por un periodo más largo, no estará en ningún lado, se queda ahí durmiendo, etc. O sea, eso es lo que significa el fresh over. Si yo lo separo y dijera... He sleeps most Saturdays in... In what? O sea, falta como ponerle. Porque estaríamos diciendo que él duerme la mayoría de los sábados en... ¿En qué? O sea, como pueden ver, nos falta todavía más vocabulario, más contenido para darle idea a la oración. Entonces, ahí hay otro ejemplo donde el fresh over, si lo separamos, rompe su definición. Otro ejemplo sería... Drop by the house anytime you like. Drop by the house anytime you like. El drop by es como pasar, bajarse y visitar. O sea, caerle sin aviso, por así decirlo. Pero si yo separo el drop del by, entonces drop queda como votar, dejar y el by mediante algo por medio de transporte, medio de comunicación. O sea, cambia la situación. Entonces, aquí hay otro ejemplo donde la idea no va a tener sentido, si yo separo el fresh over. Muy bien. Entonces, esas son las reglas o condiciones que tenemos que tener para ya sea poder separar un fresh over o mantenerlo junto en una oración positiva, negativa o inclusive en una pregunta. Entonces, todo esto es del vocabulario del fresh over, un vocabulario que es muy extensivo, que sí es muy, digamos, agotador en el sentido de que hay que aprenderse muchos más verbos, muchas más expresiones. Pero lo bueno es que eso hace que nuestro inglés sea más fluido cada vez y cada vez y cada vez más. Entonces, bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También he de entrada www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.